Bueno amigos televidentes, tenemos actualización informativa, enterado de lo que ocurre y queremos agradecer a Lindsay Boome, que muy amablemente nos ha trasladado información oportuna para todos ustedes, ya que hay información acerca del Volcán de Fuego. Nos envían un comunicado de prensa, que en las últimas horas se han reclamado fuertes en el área del Volcán de Fuego y estas están generando lajares moderados en las barrancas Taniluyá, Ceniza, El Jute y Las Lajas, así como parte del desborde donde se encuentra San Miguel, Los Lotes. Es importante recordar que en esta área aún no cuenta con un canal definido por donde desciendan los lajares y esto puede causar surcos, cárcavas y también generar nuevos canales en distintos puntos que puedan afectar la Ruta Nacional 14. Bueno, pues estos lajares se presentan con abundante material fino, haciéndolos pastosos y también arrastrando bloques de 2 a 3 metros de diámetro, troncos, ramas de árboles, lo que está generando también vibración a su paso debido a que son materiales que la reciente erupción, pues, descienden, lo ha dejado y descienden calientes, sintiéndose así olor a azufre y están emanando un vapor a su paso. Debido a que las lluvias pueden persistir en los alrededores del volcán, no se descarta la probabilidad de que se generen lajares en las barrancas secas y río Mineral, que son los afluentes del río Pantaleón. Es información urgente que nos ha enviado el INSI BUME a través de, pues, un comunicado de prensa. Sin embargo, pues, también hay ciertas fotografías que nos han enviado en donde vemos, pues, que está bastante despejado el volcán. Sin embargo, pues, esto es lo que se ha provocado derivado de las lluvias que se han sentido en las últimas horas. Información importante que nos traslada el INSI BUME para que usted esté al tanto de lo que ocurre derivado de las actividades del volcán de fuego. Pero bueno, continuamos ahora con más información.